Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, hoy ha robado un trozo de vida, de su ladrón, que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde, llévate el paraguas por si mueve Él te estará esperando para amarte, yo estaré celoso de perderte Y abrígate, sienta bien ese vestido, sonríe de que no sospeche que has llorado Y déjame, que vaya preparándome pa' qué Perdóname, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Perdóname, pregúntale, 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 ¿por qué ha robado un trozo de vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Que me ha robado todo Que me ha robado todo Ayer te vi, ibas muy feliz Del brazo de él, del brazo de él Te quise hablar Te quise hablar Y nada pude hacer Pues ibas con él Pues ibas con él Mi corazón Muy triste quedó Al comprender Que ella te perdió Adiós amor Que seas muy feliz No encontrarás jamás Amor como el que te di Porque tu amor Solo será para mí Y donde quiera que estés Tú pensarás en mí Ahora tú te alejas de mí Y solo me dejas Y solo me dejas Llorando por ti Cuando estés con él Tú pensarás en mí Porque recordarás Los besos que te di Y la canción de amor Que tantas veces canté Te hará llorar Te hará llorar Y recordar el ayer Adiós amor Que seas muy feliz No encontrarás jamás Amor como el que te di Adiós amor Señor No lloraré No lloraré más por ti Y donde quiera que estés Tú pensarás en mí Y donde quiera que estés Y donde quiera que estés Si Gracias por ver el video Mirando a través de la ventana el cielo gris Recuerdo tu bella sonrisa y quisiera que estuvieras aquí Recuerdo las tardes lluviosas que solíamos caminar Tomados de la mano y enseñándonos a amar Pero eso ya pasó y nunca más volverá a ser Porque tú te fuiste y olvidaste de mí De mí, de mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tú te fuiste de mí, me quise morir Pero ahora comprendo que a mi lado no serías feliz Recuerdo las noches en que hacíamos el amor Tu cuerpo desnudo invadiéndome con su pasión Pero eso ya pasó y nunca más volverá a ser Porque tú te fuiste y olvidaste de mí ¡Gracias! 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 Porque solo estoy aquí announcement Que solo estoy aquí desde que tú te fuiste, amor Me dejaste sin tus besos y sin tu calor Recordando esa canción que nos hacía reír y gozar Ahora que la escucho solo me hace llorar Porque tú te fuiste de mi lado Porque tú te fuiste sin decir adiós Porque tú no sabes lo que quieres Porque tú no tienes corazón Ahora que me encuentro solo sin tus caricias no puedo seguir Si tú no regresas pronto yo me voy a morir Los recuerdos que me dejaste aquella noche en mi habitación Son espinas que se clavan en mi corazón Porque tú te fuiste de mi lado Porque tú te fuiste sin decir adiós Porque tú no sabes lo que quieres Porque tú no tienes corazón 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 Era una noche oscura y fría como ninguna Cuando la vi pasar, veía como la luna Caminaba sola por aquel callejón Sin una esperanza, sin ninguna ilusión Sin una ilusión, sin una ilusión Ella llevaba una pena en su corazón Porque el hombre que amaba la abandonó Al descubrir que ella llevaba en su ser El fruto de aquella noche de placer Noche de amor Noche de amor Noche de amor Ella camina sin rumbo, buscando una solución Arrepentida de haberle dado su corazón Y en una esquina su cuerpo sin vida quedó Él arrepentido y solo su vida pasó Solo se quedó Solo se quedó Ella nunca volvió Solo se quedó Solo se quedó Noche de amor 보면 de amor Eres tú, el secreto de la noche Esa dulce melodía Que siempre quiero escuchar Eres tú, esa brisa mañanera Como un sol de primavera Me deslumbra tu mirada Linda Bella Regálame una sonrisa Y una mirada tan linda Que me haga mi soñar Que me haga mi soñar Eres tú, esa dulce fantasía El amor que noche y día En mi corazón está Eres tú, esa estrella Ya que en el cielo azul Una noche de verano A mi vida ilumino Que me haga mi soñar 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 Y una noche de verano Esa es la que me haga mi soñar Y una noche de verano Yo, la noche de verano Y una noche de verano ¡Gracias por ver! 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 Marilu regresa pronto, Marilu ven por favor No quiero vivir llorando y recordando tu amor No quiero estar refugiado en este vaso de alcohol Marilu regresa pronto, Marilu ven por favor No quiero vivir llorando y recordando tu amor No quiero estar refugiado en este vaso de alcohol No quiero estar refugiado en este vaso de alcohol No quiero estar refugiado en este vaso de alcohol Marilu regresa pronto, 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 Marilu regresa pronto